Traigo una pena muy grande Que no la puedo arrancar Llevo ya días tomando Y no la puedo olvidar La mujer que quise yo tanto Por otro ser me dejó Me dijo que yo era muy pobre Y por eso me abandonó Ay, de mí, pobre de mí ¿Qué voy a hacer ahora sin ti? Qué tristeza, qué soledad Estar así me va a matar Mi vida es sufrimiento Ahora vivo en este tormento Yo hoy sufro al no verle más Ay, de mí, pobre de mí ¿Qué voy a hacer ahora sin ti? Qué tristeza, qué soledad Qué tristeza, qué soledad Estar así me va a matar Mi vida es sufrimiento Ahora vivo en este tormento Y ahora sufro al no verle más Ay, de mí, pobre de mí Doors Xinj Cartón Subtitulado